¡Suscríbete al canal! A ver, Marcelo, esa es la idea de asustarte, pero es tu amigo, Marco. Entonces no me voy a asustar, estoy en buenas manos. ¿Qué va a ser el problema? El gran problema de Marcelo es, ¿viste cuando vos sos piloto de avión y te subís a un avión de línea y sabés la cagada que puede hacerle adelante? Marcelo, un tipo experimentado en esto, más allá de que no haya corrido profesionalmente, él sabe lo que es. Entonces está preocupado y dice, no, yo me tengo que seguir con este tipo. ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué a mí? Él está muy contento, mirá. Los años que pasaron, ¿sabés con quién fue el último que subí? Con tu hermano José Luis. Ese fue el último. ¿Cómo te fue? Bárbaro. ¿Y hoy cómo le va a ir? Ahora va a ver lo mal que le va a ir. Ahora vamos a hacer una comparación neta. Bueno, vamos a ver cómo nos va con Marcos, dale. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.